Una de las consecuencias también está la violencia contra la mujer, porque muchas chicas se casan de jóvenes con hombres ya mayores, entonces ellas son las que sufren más de violencia, cualquier tipo de violencia, o los cuatro tipos de violencia, entonces yo creo que es algo que también vemos que es una consecuencia de las mujeres. Es que desde aquí, estas son como las raíces, las bases que nos van a llevar a la violencia contra la mujer. Todos los tipos de violencia que vivimos con las mujeres, violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, todos los tipos de violencia se derivan de acá. ¿Por qué? Porque no tuvimos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de tener más conocimiento y decidir en qué momento yo me iba a casar y tener mis hijos. Porque la educación retarda el matrimonio y retarda los embarazos. Porque una mujer que dice, bueno, ya tienes un método, dice, yo voy a graduarme en la universidad, entonces ahorita no quiero mis novios ni quiero hijos. Entonces, ahí vemos que la educación retarda los matrimonios y los embarazos. Aquí tenemos un artículo del Código Penal donde habla sobre la agresión sexual y dice que siempre que se cometa el dedito cuando la víctima es una menor de 14 años, es tomado como violencia sexual. ¿O cuando la niña tiene alguna capacidad diferente? ¿Por qué hay tantas niñas que están en una silla de ruedas o que tienen otro tipo de impedimento y resultan embarazadas? ¿Será que esa niña andaba por ahí buscando un novio? Bueno, lo que pasa es que ahora, digamos que ahora la situación como que es un poco más completa, porque empezamos de que ya no existe el respeto. Pues antes convivías con tu papá, convivías con tus hermanos, también hasta tal vez la pobreza, digo yo, pero te dormías en el mismo cuarto, pero sí existía el respeto, esa separación de hombre y mujer, pero como miramos ahorita, a nosotras las mujeres nos estamos utilizando como que es un ser para que los hombres se satisfagan sus necesidades. Como un objeto sexual. Ajá, entonces ya no miran realmente el respeto, ya no miran la dignidad de la mujer, mucho más de las niñas que todavía no se pueden defender. Entonces ya los hombres con una mirada y pasa una niña, ya me imagino que ya lo desnudan ya así en la mente de ellos. Entonces por eso es de que ahorita hay muchas violaciones y como que sí se ya quiere probar el fruto sin haber madurado. Entonces también yo siento de que ahorita nuestra situación es muy compleja y otra cosa también por las mismas telenovelas. Porque, ¿qué miramos en las telenovelas? Siempre parejas, desnudas, y realmente quienes hemos metido ese enemigo en nuestro hogar somos nosotros los papás. Y no miramos programas, pues se supone que la telenovela se puede ir a la casa porque en un momento de que uno quiere cambiar de actividades y dice, no, ya estoy cansado, voy a ver un poco, voy a ver la noticia, o qué es lo que está pasando. Pero ahorita no, ahorita ya, hasta ya buscamos la telenovela, ya sacamos un horario, entonces por eso es de que ahorita ya no tiene orden a nuestra situación.